el nombre tuyo cuál es la situación que te está pasando que supuestamente en el hospital no te quisieron internar yo estoy en de las siete de la mañana ya con este muchacho que me está afectando tiene gripe tiene tres días y fui yo estoy en de las papeles para internar lo que te dicen en el hospital que no porque si hay que tiene que ser parado y el policía no sé que está todo lleno según ella pero hay una disposición que los niños los ancianos la embarazada tienen prioridad entonces el por qué no quieren el área de mujeres la ley de hombre está vacía está vacía vacía los niños está lleno no está llena todavía los médicos no te han dicho el por qué no te lo quieren internar no que si me lo van a internar en base de una silla de ruedas y yo me pegué con el policía le dije tú crees que es porque no hay cama madre le dije de policía de allá porque quise en pantalla se me te agredió no sin radio hemos peleado vamos peleaba ya llamados al director del hospital yo de policía no policía el doctor director del hospital con el llamado que tú lo haces ya que no te lo quisieron interrumpir adiós que esos doctores que te hay que lo llama la atención porque estoy entre las siete de la mañana y todavía el niño no me lo ha ingresado y ese niño me le pasa algo porque no hay familia de ellos a mí si me sufren porque hijo mío el nombre es tuyo cuál es Kennedy Morón tú recibes a llamar aquí en Villafrancica en el niño de la cruz pero le haga que le haga un llamado a sus doctores que están allá y el policía que deje estar de fresco que yo no le cojo miedo a esto que está animado porque está animado también que me lo dio para ingresar ese nombre de él que entre de la cruz y no me lo quisieron ingresar allá en el hospital